Una guagua, también el río, viene una guagua ahí, de grande daño a la agricultura también, como vemos, ahí van las mangueras, las parcelas, mira como van ahí, wow, increíble e impresionante los daños a la agricultura también, y esta guagua como se quedó ahí, le está tratando de sacar con un tractor.